¿Qué tal chicos? Quédate en casa, cuídate, cuídame. Vamos a la segunda parte del video sobre lo que es la ley de Ohm, resolución de circuitos eléctricos a través de la ley de Ohm con asociación de resistencias. La asociación de resistencias, chicos, puede ser, como dijimos, serie o paralelo. Cuando tenemos resistencias en serie, es la suma. De ellas. Por lo tanto, una resistencia en serie va a ser igual a R1 más R2 más hasta las RN que yo tenga. Las resistencias en paralelo serán a través de una pequeña cuentita, ¿sí? Que es la siguiente. R paralelo va a ser igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Bueno chicos, continuamos. Entonces, tenemos un ejercicio donde tenemos una fuente de alimentación, un polo positivo, un polo negativo de nuestra fuente. Entonces, vamos a ubicar dos resistencias. Esta tensión, vamos a decir que tiene la fuente de tensión 10V. Y tenemos dos resistencias de 2 Ohm, 3 Ohm. Lo que queremos averiguar es nuestra corriente. Entonces, sabemos que la formulita la sacamos de nuestro triangulito, dijimos VIR. Queremos averiguar la corriente, o sea, V sobre R. Pero en este caso, tenemos dos resistencias. ¿Que cómo están estas dos resistencias? Con un solo punto, con un solo nodo entre sí. Cuando están agarradas de una sola manito, ¿sí? De un solo punto, son resistencias en serie. Por lo tanto, la resistencia se resuelve con la suma. Entonces, R serie va a ser igual a R1 más R2. R serie va a ser igual a 2 Ohm más 3 Ohm. Por lo tanto, la resistencia en serie va a ser igual a 5 Ohms. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedó nuestro ejercicio? De la siguiente forma. El circuito está armado con una fuente de 10 Volts. Y ahora tenemos una sola resistencia. Reemplazamos estas dos por una solita con un valor de 5 Ohms. Y lo que no sabemos, que tenemos que averiguar, es nuestra corriente. Entonces, la corriente. Ahora sí, tapamos la corriente. Me queda V sobre R. Por lo tanto, la corriente es igual a la tensión. 10 Volts. Dividido los 5 Ohms, 10 dividido 5, me queda I igual 2 Amperes. Resuelto nuestro ejercicio. Bueno chicos, ahora vamos a seguir con asociación de resistencias en paralelo. Tenemos un circuito armado de la siguiente forma, donde queremos averiguar nuestra corriente. Tenemos una fuente de 20 Volts, positivo y negativo. Y dos resistencias que son de, supongamos, 5 Ohm. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, cuando tenemos las resistencias en paralelo, quiere decir que están con dos nodos. Uno de los extremos, el extremo, vamos a suponer el extremo A de la resistencia y el extremo B. El extremo A de la resistencia está tomado con el extremo A de la otra resistencia. Y el extremo B de la resistencia 1 está tomado con el extremo B de la otra resistencia. Por lo tanto, está agarrada de las manos, como si fuese la ronda de San Miguel. En la resistencia en serie, estaba tomada la mano A, la mano B, la mano A, la mano B. Quiere decir que la mano B de la primera resistencia está tomada de la mano A de la resistencia 2. Están cruzadas. En este caso, están las mismas manos y las mismas manos, derecha a derecha, izquierda a izquierda. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que es la diferencia entre resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, para resolver la resistencia en paralelo, vamos a trabajar con esta fórmula. RP es igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto vale R1? ¿Sí? 5 ohms. Entonces, la R paralelo va a ser igual a 5 ohms por la R2, que es de 2 ohm. Todo dividido, ¿sí? 5 ohms más 2 ohms. Entonces, 5 por 2 me da 10 ohms. Dividido 5 más 2, 7 ohms. Entonces, vamos a la calculadora. Hacemos la cuenta. Dijimos, 10 dividido 7 ohms me da una resistencia de 1,42. Como el tercer decimal es superior a 5, vamos a redondear 1,43. Si acá fuese 1,42 y acá sería 4, dejamos 1,42. ¿Se entiende? Como el tercer decimal es superior a 5, redondeamos el decimal anterior a 1 para arriba. O sea, 1,43. Entonces, la resistencia en paralelo va a ser igual a 1,43 ohms. Quiere decir que nuestro circuito me quedó con una fuente, en este caso 20 volt. Y nos quedó una sola resistencia con un valor de 1,43 ohms. Cerramos nuestro circuito. Lo que tenemos que averiguar, obviamente, es la corriente. Si nosotros nos vamos a la fórmula de la corriente, sabemos que es tapamos I, me queda B sobre R. Entonces, I va a ser igual a B sobre R. Por lo tanto, I va a ser igual a la tensión, ya la sabemos, por circuito, 20 volt. Dividido. La resistencia, la averiguamos recién, 1,43 ohms. Por lo tanto, nuestra corriente va a ser igual a... Vamos a la calculadora. Dijimos 1,43. ¿Sí? Va a ser nuestro valor. Entonces, nuestra tensión es de 20 volt dividido el 1,43. Por lo tanto, esto me da 13,98. Quiere decir que ese 8 le voy a redondear hacia arriba. En lugar de 13,98, dejamos 13,99. La corriente es igual a 13,99 Amper. Y ahí estaría terminado nuestro ejercicio. Quédate en casa, cuídate, cuídame. Saludos, chicos. Saludos. 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 Gracias.